Felicidad Simplemente vuelve a un lugar ausente Y de repente surge la necesidad de poder alcanzar aquello que se va y que no volverá Que no volverá Este es mi regreso que está presente La forma de expresarlo de manera contundente Voy para mi gente que nunca desvanece Siempre, siempre Infelicidad Me dicen al pasar y siempre se refieren al olvido Me dicen que no existe una razón de ser Simplemente vuelve a un lugar ausente Y de repente surge la necesidad de poder alcanzar aquello que se va y que no volverá Que no volverá Este es mi regreso que está presente La forma de expresarlo de manera contundente Voy para mi gente que nunca desvanece Siempre, siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!